Música Tráfico de migrantes, 91 venezolanos fueron interceptados en aguas panameñas. Ayuda internacional, Biden aprueba 314 millones de dólares para ayudar a venezolanos en las fronteras de Latinoamérica. Castigo implacable, el Ministerio Público imputará a padre que asesinó a su propio hijo a golpes en Parque Caixa. ¿Hubo ruptura? Nacho y Melanie Mill se sinceran sobre su relación. Les contamos. Amigos, bienvenidos al resumen informativo de los sábados del Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video. De inmediato comenzamos con las noticias. Los venezolanos siguen ingeniándoselas para salir del país a como dé lugar. Les contamos esta historia. 91 migrantes fueron interceptados por autoridades panameñas cuando se trasladaban por mar desde Colombia hasta ese país. Taitir Calderón con la noticia. La información fue confirmada por el jefe de operaciones del Servicio Nacional de Fronteras, Raymond Cáceres, quien detalló que en esta operación fueron capturados ocho colombianos presuntos traficantes de personas que los movilizaban en barcas que fueron avistadas en las costas de la comarca indígena Gunayala, en el litoral Caribe de Panamá, durante una operación en contra del tráfico ilícito de personas. En esta ocasión se logra la presión de cinco embarcaciones, en las cuales eran trasladados 92 inmigrantes de diferentes nacionalidades, dando como resultado la captura de ocho ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes eran los responsables del traslado de estos migrantes desde Colombia hacia el territorio nacional. Una fuente oficial aseguró a la agencia EFE que los migrantes que son rescatados por las autoridades son llevados a las estaciones de recepción migratoria que se encuentran en las fronteras con Colombia y Costa Rica, donde reciben asistencia médica y ayuda humanitaria. El jefe del Ente de Seguridad Fronteriza indicó que la vía marítima está siendo utilizada de forma reciente por los traficantes de personas para transportar a los migrantes que mayormente atraviesan a pie la peligrosa selva del Darién, provenientes de Suramérica, en su camino hacia Norteamérica. Los presuntos traficantes de personas o coyotes cobraban a los migrantes un aproximado de 900 dólares por el tránsito hasta la comunidad de Carreto, en la comarca Gunayala, según precisó la autoridad fronteriza. Desde Caracas, Tahitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Y la Cumbre de las Américas, que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, California, tiene la mira puesta en la crisis migratoria, siendo Venezuela el mayor foco de atención. Justamente este viernes, el presidente Joe Biden anunció la entrega de 314 millones de dólares para asistir a los migrantes y refugiados venezolanos que están en las diferentes fronteras de Latinoamérica. Este dinero será entregado a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y brindará ayuda humanitaria a venezolanos vulnerables en Venezuela y asistencia alimentaria de emergencia para migrantes y refugiados venezolanos en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En los últimos años, la crisis económica mundial desencadenada por la pandemia de COVID-19 y ahora empeorada por la guerra de Rusia en Ucrania y la agitación política de los regímenes de autocracia en nuestra región ha llevado a niveles récord de migración. Los recursos estarán destinados a financiar programas humanitarios que salvan vidas como refugio de emergencias, acceso a la atención de salud, suministro de agua, sanamiento e higiene. Además, este programa apoyará el acceso a la educación de niños migrantes, la protección del COVID-19 para grupos vulnerables, incluidos sobrevivientes de violencia de género, niños y adolescentes, personas LGBTIQ+, y pueblos indígenas. La Casa Blanca informó que el dinero será financiado a través del Programa Regional de Migración que es líder en la prestación de asistencia humanitaria, protección y soluciones de Estados Unidos para refugiados. Homicidio intencional con alevosía pudiera ser uno de los delitos que le impute el Ministerio Público en las próximas horas a Alfredo Machado por el asesinato de su hijo de cinco años de edad. Santiago Gutiérrez nos cuenta todos los detalles de este dantesco caso. Este pequeño de nombre Oliesner Díaz sufrió politraumatismo torácico severo, provocado por un fuerte golpe en el pecho, según reveló la autopsia legal a la cual fue sometido. Todos los indicios y el curso de las investigaciones señalan a su papá como presunto autor de este abominable caso que ha sacudido a la tranquilidad de los habitantes de Parque Caixa, donde fue localizado el cadáver. Nos vamos con información de sucesos. En el estado Falcón, un hombre de 46 años drogó a una niña de 14 para luego abusar de ella. El sujeto le habría suministrado una especie de sedante con el que la joven quedó totalmente dormida. Sandino Ignacio Yaguare nos cuenta los detalles. La historia de este caso es compleja, pues la víctima asegura no recordar absolutamente nada. Esta jovencita señala que cuando despertó estaba con un fuerte dolor en sus genitales, mientras que su ropa interior estaba corrida hasta la parte media de sus piernas. Según indicó la prensa, la adolescente servía de cuidadora del bebé de una vecina. Como cada tarde, se acostaba con el infante para que éste tomara una siesta. Fue durante ese momento que presuntamente su victimario, conocido como José Gregorio, tío del bebé, ingresó a la habitación y haciendo caso omiso de la solicitud que le hace la joven de abandonar el cuarto, se acostó al otro extremo de la cama. Se presume que este sujeto usó una especie de sedante para dormir a la chica de 14 años previo a abusar sexualmente de ella. Muchos agresores se apoyan para la perpetración de sus delitos en el empleo de sustancias químicas, como el caso de sustancias químicas y drogas controladas específicamente, medicamentos especialmente controlados también, como los antidepresivos, los tranquilizantes o aquellos utilizados en los trastornos de sueño. Así también existe una variedad importante de drogas conocidas, como las drogas club, que son depresores del sistema nervioso. Tras el desconcertante incidente y solo teniendo como último recuerdo a este individuo acostado en la cama, la víctima decide contarle lo ocurrido a una tía, quien colocó la denuncia pertinente ante el Centro de Coordinación Policial de Carirubana. El sujeto fue arrestado mientras que la joven fue llevada a la medicatura forense para el análisis médico respectivo. Durante el periodo de pandemia han incrementado de forma alarmante los hechos vinculados a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2019 se registraron 60 casos en el país, mientras que en 2021, 219. Sandino, Ignacio, Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Y a continuación les vamos a decir cuáles fueron esos videos que se convirtieron en tendencias o virales a lo largo de toda esta semana. Yexander Guitián nos amplía. Y es momento de revisar todo lo que fue tendencia en nuestro sitio web y redes sociales. Una escuela en Yarkov, Ucrania, quedó destruida por los ataques, pero esto no fue impedimento para que un grupo de estudiantes celebrara su graduación. Los jóvenes realizaron un baile en lo que fue una cancha deportiva y contaron con la compañía de los militares. Un bebé en Buenos Aires, Argentina, sin que se diese cuenta su madre, cateó hacia el medio de una avenida principal corriendo el riesgo de ser arrollado. Por fortuna, un hombre que se percató de la angustiante escena logró tomarlo a tiempo. Y en la ciudad de Hallandale Beach, Florida, un empleado de la cadena de comida rápida Burger King se hizo viral en las últimas horas por agredir a dos clientes que esperaban su pedido. El trabajador arremetió contra uno de los comensales cuando éste le dijo que la orden estaba incompleta. Sin embargo, no solo el empleado fue criticado, sino también el cliente por haber proferido algunas palabras en un presunto tono racista. Y la invitación, una vez más y como siempre, es a visitar nuestro sitio web www.impactovenezuela.com, seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y Alexander Guitian, somos Impacto Venezuela. Y esta semana en Huellas Criminales, programa de aquí de Impacto Venezuela que conduce Santiago Gutiérrez. Conocimos la historia de una adolescente que fue asesinada por su ex novio. La familia espera justicia en este caso. Queremos presentarle un extracto aquí en el resumen informativo y pedirle que vaya a nuestro canal de YouTube y pueda verlo usted mismo de manera completa. Amigos de Huellas Criminales, bienvenidos. Exactamente en este sitio, de este parque ubicado en el sector La Haciendita, kilómetro 12 de la carretera que conduce hacia Marichaleste de Caracas, cayó asesinada de un tiro en el corazón Marialis Tobar, una joven de apenas 18 años de edad. Seguidamente vamos a presentar todos los detalles de esta lamentable tragedia. Maribel, ¿te cambió la vida con la muerte de tu hija? Claro que sí, eran mi niña. No hay, como te explico, no hay palabras. Los habitantes de esta comunidad han quedado sensiblemente sorprendidos y perturbados por este homicidio. Soy solidaria en este caso con tanto su mamá, con su abuela. La violencia está en todas partes ahora. Sí, la violencia. Entre familias hay mucha violencia. Bueno, sí, parece que, bueno, el tema de los valores, del amor, del crimen, todo eso. Era una niña muy querida en la comunidad. Era una niña muy querida en la comunidad. En efecto, esta es la infortunada estudiante del quinto año de bachillerato en la unidad educativa, Luis Mariano Rivera. Asesinada aproximadamente a las 9.30 de la noche, según sus familiares, a manos de su exnovio, con quien había decidido poner fin a su relación amorosa, pero él no lo entendió así. Yo pido que nosotros, todos como estudiantes, le demos la mano a esa compañera que le estaba dando a sus estudios, quería estudiar, tenía ganas de estudiar y la matan así. Es injusto, pues. Entonces, todos aquí, todos los compañeros como estamos, estamos muy tristes por la situación. Pedimos justicia, ¿verdad? Todos desde por allá. Justicia, que este criminal pague por sus errores. Nos vamos con la ruta electoral, con toda la información sobre los días previos antes de esta segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. Como cada día les decimos, hay una carrera por la silla de Nariño. La carrera presidencial en Colombia sigue dando de qué hablar a tan solo una semana de la segunda vuelta definitiva. Las elecciones del 2022 probablemente se conocerán como unas elecciones históricas. Desde amenazas de muerte, infiltraciones y maniobras de juego sucio contra oponentes, se han destacado desde el inicio de campañas políticas. El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, denunció un supuesto plan para asesinarlo y por ello se abstendrá de participar en los actos públicos hasta el día 19 de junio. Y esa matada no es aflojo, esa matada será cuchillo. Amenazas que presuntamente había recibido la campaña de Gustavo Petro antes de la contienda electoral legislativa. Otra de las grandes polémicas que dejó estas elecciones presidenciales fue la denuncia que realizó el candidato Federico Gutiérrez al encontrar un micrófono en su comando de campaña. El pasado viernes, en horas de la tarde, se encontró un dispositivo que al parecer estaría transmitiendo en tiempo real información de lo que se discutía allí. Eso es una chuzada, eso es más allá que una infiltración. Y hablando de infiltraciones, el caso más reciente y coyuntural de estas contiendas fueron las horas de videos grabados en la campaña del candidato Gustavo Petro donde se reconocen varios integrantes del pacto histórico creando estrategias políticas de alto nivel en contra de sus oponentes. Lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Como quien dice, en el amor y en la política todo se vale. Esta fue la ruta electoral de Impacto Venezuela. Y es momento de conocer información en materia internacional. Nos vamos con El Mundo en 60 segundos. Bienvenidos a El Mundo en 60 segundos. Estados Unidos levantará la exigencia de un test de COVID-19 para los viajeros que lleguen al país en avión, anunció este viernes la Casa Blanca. La medida entrará en vigor el 13 de junio y será reevaluado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 90 días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra realizando una visita de dos días en Teherán, Irán, en donde se reunirá con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, para que ambos países firmen varios acuerdos de colaboración bilateral. Frente a los recientes quebrantos de salud, el Papa Francisco cancela sus visitas previstas a África. Recientemente, el pontífice también había aplazado su visita al Líbano. No obstante, también ha manifestado su deseo de viajar a Ucrania en el marco de la violenta lucha que allí se libra. Este ha sido El Mundo en 60 segundos. Síganos en nuestras redes sociales para que accedan a esta o a más información. Mi nombre es Edgar Ramírez, nos vemos en una nueva oportunidad. Y definitivamente muchos fueron los rumores de que aparentemente el cantante Nacho y su pareja, la presentadora Melanie Mill, se habían separado. Pero finalmente, ambos decidieron hablar en público sobre este caso. Bárbara Orozco nos va a contar qué hizo Nacho ahora en redes sociales. Un experimento social. Sí, eso fue lo que hicieron Nacho y Melanie Miller al despertar la curiosidad en las redes sociales de una aparente ruptura amorosa derivada de una posible infidelidad. Hola, hola, aquí estamos para comunicarte oficialmente que fuiste parte de un experimento social que culminó con mucho éxito. Experimento que tenía como principal objetivo evidenciar y exponer la calidad de ser humano que eres. Aparentemente las personas que comentaron y reaccionaron de una determinada manera se darían cuenta a cuál sector de la sociedad pertenece. Llevando cacho. Se te ven los cachos, se te ven. Pobrecita, con la vara que mide serás medida, pide perdón. Verdugo no pide clemencia, la vida es un boomerang, te tocó a ti, etcétera, etcétera. Entonces déjame decirte que formas parte de lo ínfimo de la sociedad. Se te notan y se te notarán si no cambias las costuras de tus frustraciones, vacíos internos y fracasos personales. También compartieron la cantidad de mensajes que recibieron y afirman que es muy distinto a la realidad que vive la pareja. La abundancia del corazón habla la boca. Cada palabra que dices o que escribes son reflejo de tus experiencias y del resultado de tus propias carencias. Esa necesidad que sientes de echar leña al fuego que amenaza con quemar la felicidad y la paz de tu propio prójimo es la misma que tienes de encontrar en vidas ajenas historias más desdichadas que la tuya. La razón principal era el lanzamiento del nuevo sencillo. Sin embargo, al darse cuenta el cariz que estaba tomando la noticia, decidieron realizar este experimento el cual determinaron tuvo mayor impacto que otras obras que han realizado la pareja con fines benéficos. Por ello relataron cómo lograron esta campaña que se convirtió finalmente en un experimento. Tomé la captura de una foto vieja con Melanie y recortamos su cara para hacer creer que era otra persona. Hice capture de un video donde estoy con Mía en cama y sin camisa para que apareciera una foto que estaba enviando desde un lugar íntimo. Todo ese material se lo enviamos desde cuentas anónimas a cuentas de farándula. Elaboramos memes que sostuvieran la burla de la supuesta situación. Afortunado el que se ríe de sí mismo ya que nunca le faltará motivo para sonreír. Además, agradecieron al influencer Marco, quien también participó en este proyecto al simular una entrevista con el cantante. Ante esto, detallaron la importancia de lo que es distinguir lo que es real y lo que está manipulado en las redes sociales. ¿Y ustedes? ¿De qué parte del experimento social fue? Nosotros estaremos por acá, como siempre, llevándoles las noticias más resaltantes y comprobadas del entretenimiento. Soy Bárbara Orozco y nos vemos en una próxima emisión. Amigos, llegamos al final de nuestro resumen informativo de este sábado 11 de junio del año 2022. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana para todos!